Fue tan rara confusión que rozaba la ficción No hay distancia, no hay rencor que nos separe a lo mejor Y aunque falte solución a los mares del dolor Solo entiendo que ahora estoy acá sentado esperándote Esperándote Soy muy terco, es verdad, es mi triste realidad No me alcanza con gustar encontrarte y esperar Siempre tanta confusión se desplaza la intención De querer oír tu voz, es mi llanar alejándose Siempre pensabas Siempre no estabas esperando igual que yo Fue tan rara confusión que rozaba la ficción No hay distancia, no hay rencor que nos separe a lo mejor Y aunque falte solución a los mares del dolor Solo entiendo que ahora estoy acá sentado esperándote Me alcanza con gustar la ficción Lo pensaba que despejábamos Sabas esperándote igual que tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo entiendo que ahora estoy acá sentado Acá sentado esperando Y pensaba que no estaba Desperando igual yo Fue no pointaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!